Y yo sigo aquí, sigo firme aquí Y yo voy a mí, yo voy siempre a mí Llevo par de años en esto Y yo sigo aquí, sigo firme aquí Ha sido fuerte el trayecto Pero voy a mí, yo voy siempre a mí Manin, yo me disfruto esto Porque su plan es perfecto Yo no siempre estoy contento Pero en Jesús estoy completo En Jesús estoy completo todos los días Aunque la nevera esté vacía Quiero ser legendario todavía Y cuando yo sea leyenda puede ser que ni lo diga Sigo trabajando, no sé tú Recuerdo mis años de empleo en Jogger Fruit Yo estaba en un locker sin el foot Pero yo siempre he sido un tiger como Wood Yo no cambié, pero no cambié La dirección a la que iba, mírame bien Me superé porque Dios dibujó la vida Dios me dijo como dice la presión ¿Me sigue o no me sigue todavía? Y yo sigo aquí, sigo firme aquí Y yo voy a mí, yo voy siempre a mí Llevo par de años en esto Y yo sigo aquí, sigo firme aquí Ha sido fuerte el trayecto Pero voy a mí, yo voy siempre a mí Manin, yo me disfruto esto Porque su plan es perfecto Yo no siempre estoy contento Pero en Jesús estoy completo Pero en Jesús estoy completo Yeah, yeah, yeah Soy fecha de expiración, siempre en vigencia Men, te renova la flow, antidecadencia Toda la gloria dio su máxima excelencia Duro, duro, contra la marea y el viento Cristo es el camino y la verdad pa' que te miento Él es mi roca y mi sustento Me quedaré hasta el día del supremo llamamiento Y ready me do' man Más de 20 años en esto Y yo sigo aquí, sigo firme aquí Ha sido fuerte el trayecto Pero voy a mí, yo voy siempre a mí Manin, yo me disfruto esto Porque su plan es perfecto Yo no siempre estoy contento Pero en Jesús estoy completo Yeah, yeah, ey Y en sí voy Y en sí voy Y ready me do' man Gabriel Rodríguez en la casa Y ready me do' man Y yo sigo aquí, sigo siempre aquí El incorregible Y el EMC